Estimados amigos, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar participando de este décimo tercer curso internacional de Agricultura de Precisión. Siempre decimos desde el INTA que un productor de precisión es aquel que no se maneja con datos promedios, que manejan ambientes productivos, que utilizan datos geoposicionados espacialmente, que relacionan esos datos estratégicamente para tomar decisiones de manejo para cada ambiente, que luego utiliza la tecnología disponible de manera inteligente para aplicarlo justo en el lugar exacto, en el momento oportuno, tratando de maximizar la productividad y rentabilidad en algunos casos y en otros priorizar la sustentabilidad a mediano plazo, resignando ganancias puntuales. En consecuencia, un productor preciso es aquel que deja de manejar su campo con datos promedios para manejar todas las variables según ambiente y el proceso de adopción es permanente, ya que la tecnología de manejo por ambiente y las técnicas de manejo para cada ambiente evolucionan todos los días. Es por eso que a partir de este momento iniciamos otro camino más dentro de una temática que abarca la innovación y el desarrollo de agrocomponentes de alta complejidad, presentando este décimo tercer curso internacional de agricultura de precisión y expo de máquinas precisas. Desde nuestra estación experimental agropecuaria queremos brindarle nuestra cordial bienvenida a estas dos jornadas que nos ocupará con la última información en la temática dispuesta. Nos acompañan en esta ocasión el secretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, licenciado Gabriel Delgado, el presidente del INTA, ingeniero Francisco Anglesio, el director del Centro Regional Córdoba del INTA, ingeniero Eduardo Martelotto, el director de la Estación Experimental Agropecuaria, INTA Manfredi, ingeniero Eduardo Oreckia, miembros de la Asociación Cooperadora del INTA Manfredi, señores directores de estaciones experimentales y extensionistas del INTA, autoridades locales, colegas de la prensa. A continuación hará uso de la palabra y dando formalmente la bienvenida a todos ustedes, el ingeniero Eduardo Martelotto, director del Centro Regional Córdoba del INTA. Bueno, buenos días a todos. Solamente yo quiero hacer un agradecimiento y una felicitación. El agradecimiento es a todos los que nos han acompañado para concretar estas dos jornadas, estas tres jornadas que vamos a tener del décimo tercer curso de Agricultura de Precisión y Expo de Máquinas Precisas. Agradecer el acompañamiento del presidente del INTA, ingeniero Anglesio y del secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado. A los dos, muchas gracias porque han hecho un lugarcito en su apretadísima agencia para acompañarnos. A todas las organizaciones de la industria y de la maquinaria que nos están acompañando para que esto se pueda lograr. A todas las empresas que están participando. A la prensa que son nuestras extensiones para llegar a todo el país con esta información que mucho valoramos. Y una felicitación, por supuesto, también a las autoridades locales que nos han acompañado en la organización y van a participar en este evento como son intendentes de la región. A los consejeros del Consejo Regional y del Consejo Local Asesor del Experimental. Y una felicitación al grupo de personas del INTA, porque aquí estamos en el INTA Manfredi, pero la presencia es de un INTA integrado a nivel país. Tenemos a través del Programa Nacional de Agroindustria de Agregado Valor la presencia de técnicos de todo el país trabajando en este caso, en este territorio. Y así lo hacemos nosotros cuando aportamos a los otros territorios. Y a la gente, a los extensionistas que también nos ayudan a llegar con toda esta información a todo el territorio de la provincia y de la Nación. Los felicito porque cada día hacemos un aporte nuevo a esto que es el rol de la institución, que es investigar, que es experimentar, que es transferir, que es ayudar a organizar, articulando con todas las organizaciones público-privadas que tenemos en el país. Una muestra más que la institución está cada vez más activa, cada vez produciendo más información, más conocimiento y participando más en la organización que tenemos que tener para lograr los cambios que el país hoy nos exige para una producción más sustentable, más inclusiva, más diversa y que alcance a todos los habitantes de este país. Así que muchas gracias por acompañarnos, a todos los que van a asistir, que se lleven el mejor de los conocimientos, un agradecimiento especial a los visitantes del extranjero, que nos van a traer información de qué está pasando en la temática de la agricultura de precisión en los distintos países del mundo y que al final de estos 3 días seamos un poco mejor en nuestra capacidad de producir. De nuevo, buenos días, gracias por venir y muchas gracias. Escuchamos la palabra del ingeniero Eduardo Martelotto.